Este, su música, Ellos son de tu pelo, con cantantes, fue muy aceptada por el público. Entonces ahorita Camilo y Toy nos decían, ¿sabes qué? Vamos a hacer un proyecto importante y vamos a invitar a Gilberto Santa Rosa a que grabe la canción de Paso a la Vida Pensando. Miolines, acústicos y algo al Tiempo de Los Ángeles Azules. El Tiempo de Los Ángeles Azules, el romanticismo que trae como la canción de Mi Niña Mujer, Cómo te voy a olvidar, el historial de tu pelo, se lo metimos a la canción de Paso a la Vida Pensando. Por eso es que quedó tan romántica y tan amable. Y con la voz de Gilberto Santa Rosa, ese es el primer sencillo. Ahí tengo milanés, grabamos con los cantantes de nosotros la Cumbia de la Playa y Viernes Cultural. Sabemos que México, el Caribe, Colombia, Cuba, somos tropicales. Por eso es que nos quieren llevar a Colombia o a Cuba porque tenemos el ritmo de la sangre. O sea, ese es el ritmo tropical, bailable. Y nos decía Camilo, ¿saben qué muchachos vamos para Cuba para que ustedes se contagien del ritmo cubano? Y con el ritmo tropical de su cumbia que ustedes traen, va a salir un disco muy padre. Porque vamos a ir a las calles y al momento de llegar a grabar el estudio, pues vamos a traer ese... En Cuba, pues todos nos están tocando los instrumentos, vamos pasando por las calles y todo el mundo. Hasta parece que es un país de pura música. Y llegábamos al estudio y le infiltramos nuestro sabor. Y son unas cumbias que yo siento que... Bueno, en sí, nuestro grupo, desde 1981, hace 33 años, pura cumbia tocamos. Y tenemos muchas cumbias, muchos discos. Y este disco viene a darle mucha riqueza a nuestra trayectoria de muchos años. Con la banda bastón, ¿cómo fue? ¿En el sentido de qué es lo que opinan los simbólicos de lo que me comentaba de Gilberto Santa Rosa? Bueno, Gilberto Santa Rosa, se le hizo la invitación en el... No, no digo que sí, sí participo con los ángeles, se los grabó. Tiene una voz espectacular. Una voz que se distingue, una voz comercial. Toda Edén Milanes, igual decía, para mí es la primera vez que yo grabó Cumbia y es muy difícil. Pero no es posible. Y lo hizo cuando terminó de grabar, cuando se metió a lanzar la consola al estudio, toda la gente le empezó a aplaudir. Son gente que se gana el aplauso con lo que saben hacer. Son talentos, como Jimena, como Tiene de la Cueva. Yo creo que los ángeles azules estamos rodeados de mucho talento. Desde que empezamos a hacer los duetos con Saúl Hernández, con Jay de la Cueva. Ahora con la banda Bastón, rapeando con los ángeles azules. Y yo creo que la música es interminable. Podemos hacer con mil cosas, siempre y cuando se hagan bien. Eso es importante, que se haga bien lo que se tenga que hacer. Porque hay mucha gente que dice la piratería, ya no se venden discos. ¿Por qué los ángeles están vendiendo discos? Pero hay una cosa, hay que renovar. Las canciones ya estaban conocidas, pero ahora viene el otro toque mágico de decir, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo con Jimena, vamos a hacerlo. Con la pura voz de Jimena, fue el mismo arreglo que tocábamos, no le hicimos nada más que su voz. Y con una voz diferente como la de Jimena, que sabíamos que le gusta mucho a la gente. Mucha gente ni siquiera conocía que era de los discos que teníamos ya ahí guardados. Porque antes, en los discos de hace tanto, nomás se tocaban dos o tres canciones en el disco. Y todos los demás que quedaban ahí, pero sé que ya nadie los escuchaba. Y fueron rescatados por caberular a muchos temas como el de Jimena. Y hubieron un éxito. Y ahora Jimena trae con nosotros a cantar a cualquier lado. Y la gente la recibe, pero fenomenal. Yo creo que para nosotros el éxito de Ángeles de Azules ha sido renovar con los artistas. Y los artistas, como Lila Dan, es una señorona cantando con los Ángeles de Azules, el listón de Tupero, yo creo que fue un excelente, se visualizó muy bien a las personas que entran a grabar con los Ángeles de Azules. Y son excelentes. Yo pienso que eso, y la compañía, y la distribución, y todo lo que hay detrás de nosotros, los medios de comunicación que le dan a saber lo que estamos haciendo de toda la gente, yo creo que es el éxito de los Ángeles de Azules. Muchísimas gracias. Primero, de mi parte, hoy ya se ve plasmado en este disco, la canción que se hizo polémica a raíz, antes de que saliera esa producción de Ellos son mi cabeza como un revólver, cuenta que comentabas el hacer buenas canciones, lo que trascienan a pesar de ser que fue al reto, de ser un gran éxito de un cuate muy importante en el rock, yo creo que, bueno, a usted lo satanizaron y toco, ahora que el resultado ya está dicho, y que lo satanizaron y que hay inflexiones encontradas, ¿cómo se siente a la hora de ver esta canción? ¿Les gustó? ¿Les faltó algo? ¿Les sobró algo? Bueno, yo creo que los retos siempre existen para Los Ángeles de Azules. Esta canción, desde un inicio, todos conocemos el tema original, y sí, a mi hermano Jorge, yo le decía, Jorge, ¿cómo lo vas a hacer para hacer el arreglo? Porque sí está complicado. Llevaba muchas citarras ahí, muchas entradas, un poquito largas, y yo le digo, ¿y cómo lo vas a hacer? Bueno, dice, vamos a intentarlo también, que ha habido y todo. Y le dijeron a Jorge, ¿si puedes hacerlo o no puedes hacerlo? Dice Jorge, sí puedo, ¿no? Y se atrevió a hacerlo, y el arreglo, yo considero que no quedó mal, quedó bien, y ahí está el sello de Los Ángeles de Azules. Nada más que aquí fue el problema que hubo una situación complicada, falleció nuestro amigo, músico también, pero este tema ya tenía mucho tiempo atrás, trabajándose para irnos a Cuba a grabar, y fue la confusión ahí en algunos medios, pero yo creo que el tema en sí quedó muy bien, eso considero yo, y el arreglo de Jorge yo creo que también lo hizo bien, y pues está en sus manos ahora, y ustedes dirán, si vaya la pena el reto y el grupo que está tomando Los Ángeles de Azules, eso ya es consideración de cada uno de los que están aquí presentes, pero en sí yo creo que la agrupación, ya cumpliendo, ya vamos a cumplir 32 años, yo creo que se ha hecho poco a poquito, ahí vamos evolucionando, vamos haciendo discos cada vez más, y esperamos que Diosito nos permita hacer otros tantos. Así es que no sé si hay otra pregunta por ahí. Por acá yo quisiera saber, de nuevo hace un acuerdo con Camilo Lara y con Toy Selecta, ¿qué tal fue esta vez? No sé, ustedes ponen, ¿cómo es digamos el proceso de hacer este disco? Y si ustedes repetirían estar de nuevo con Camilo y con Toy Selecta. Sí, bueno, nosotros hemos estado trabajando desde el primer disco, de los rockeros y el pop que hicimos en el 2013, hemos estado trabajando con Camilo Lara y con Toy, ahorita seguimos trabajando con ellos, y bueno, aquí hay algo importante porque Camilo se ha dedicado mucho a la cumbia, a la cumbia electrónica, hay una cumbia y el MTJ electrónico atrás de la canción, Toy pues es cumbiambero igual que nosotros, Camilo también es cumbiambero, y por la cumbia nos unimos, nos juntamos para hacer estas producciones, y yo pienso que sí, 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 seguimos, estamos trabajando bien, seguimos trabajando con ellos. Fíjate, ahorita me decía mi amigo, dice, los ángeles que suben no vienen de ahorita, vienen de mucho tiempo atrás. Yo recuerdo ahorita, de verdad, ahorita que lo nombró, cómo sufrimos en las camionetas donde andábamos, se los juro, cuantas cosas que hemos pasado, pero todo para poder llegar, y no sabemos si va a llegar, simplemente para pagarnos nuestras escuelas. Y ahorita que lo estaba diciendo, me llevó con todo, porque teníamos en la camioneta, esas que reparten, las papitas y todo eso. y luego veíamos cómo poníamos todo el equipo atrás, y poníamos una reja así de fierro, y todas mis hermanas, todas dobladas, todas sentadas ahí. Y todos, así veníamos de todo el pueblo, todos doblados, ya no saben a dónde caes ahí en el, ahí en las láminas de la camioneta. Y todos para decir, gracias Dios, porque ahora representamos un país que es México, con dignidad, con música, que ahora, las nuevas generaciones, desde los niños, llegan a todos nuestros eventos. Yo creo que es algo mágico, a pedir, y que los vamos, y entra en el uniforme, y a televisación. Yo creo que Dios nos ha consentido, nos ha guiado, porque cuando ahorita, en los 94, le gustamos mucho, ya vinieron los discorrientes, lo que sea, y Dios nos sigue abriendo un camino de decir, váyanse por aquí, toca esa puerta, aquella llama te abrió, toca esta puerta, y la toqué, y me abrió, en nuestra actual compañía. Y ahora mira todo lo que está pasando. Yo creo que, nunca hay que fuerte la fe, a lo que te dediques, algunos te dirán que no, pero otros, te pueden ser felices, y tener un poquito de más, pues no, más conciencia de lo que es la música. Porque ahorita, al menos nosotros, o yo lo veo por mí, tenemos el éxito, pero yo creo que nos ha llegado, en una edad, a donde tenemos que valorar, todo lo que hemos sufrido, todo hasta donde hemos llegado, y saber, que de aquí a mañana, ya no estamos, vienen otras generaciones, otros músicos. Entonces ahorita, hay que vivir lo que tenemos que vivir, y aceptar algún día, lo que Dios tenga que mandar. Y gracias a todos los medios de comunicación, por haber venido, yo creo que, tiene muchas cosas que hacer, y que venga con los ángeles, un poquito a saber, de lo que nosotros estamos pensando, yo creo que, yo creo que, muchas gracias por haber venido, y gracias por el apoyo, a los ángeles de su plazo. Hola por acá, buenos días a todos, el... Gracias.